bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a preparar una bebida navideña que lleva ron se llama coquito puertorriqueño si quieren ver como yo la preparo quédense para ver el vídeo completo y vamos a empezar con los ingredientes ron blanco la marca que usted quiera y también lo puede omitir usted puede usar la cantidad que usted guste una lata de crema de coco de 15 onzas y una leche de coco de 13 onzas una leche evaporada de 12 onzas y una leche condensada de 13 onzas una cuchara de vainilla o la cantidad que usted guste media cucharita de canela en polvo y media cucharita de nuez mezcada media taza de coco rallado y también vamos a necesitar frascos o botellas de vidrio en la licuadora voy a poner la lata de leche de coco la lata de leche evaporada la lata de leche condensada la crema de coco toda la lata completa la media taza de coco rallado la cuchara de vainilla la media cucharita de canela en polvo la media cucharita de nuez mezcada le voy a poner como una taza de bacardí de ron blanco puede usted usar la marca que usted quiera y también le pueden añadir el alcohol que usted guste usted lo prueba y también lo puede omitir y ahora vamos a mezclar todo ya que lo mezclamos bien vamos a empezar a llenar nuestras botellas con la mezcla que preparamos me rindió para tres botellas y así fue como la decoré la voy a regalar para navidad y va a ser una botella por familia o por amistad mire qué bonita quedó usted también la puede poner de centro para que se sirvan coquito como gusten sus invitados entonces ahorita la vamos a probar y vamos a ver qué tal nos quedó así fue como serví mi vaso con coco rallado alrededor del vaso y un poquito de canela molida entonces ya estamos listos para probarla mire de cerquita como se ve de él un traguito usted primero y ahora se lo voy a dar yo le voy a dar otro traguito porque la verdad que si está bien rica ojalá y la preparen y les guste déjenme saber en los comentarios usted decide qué tan dulce la quiere si la quiere más dulce le añade otra lata de leche condensada y si la quiere un poquito más pesada en licor usted le agrega otra taza de licor o lo que usted guste me voy a seguir tomando esta bebida deliciosa por favor no se les olvide darle un like suscribirse y comentar y nos vemos en la próxima si dios quiere bye bye